¡Largaron el premio refrán segundo turno! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista el 1. Estirá dos cuerpos de ventaja sobre el 3. A la tercera ubicación lo viene haciendo por el lado exterior de la pista el 11. Cuarto expectante viene ganando colocaciones el 9. Más atrás lo hace en el 2, el 6. A varios cuerpos corre el 5. Dejar atrás el poste de marcatorio de los 800 metros. Siempre el 1 en la delantera. Estirá cuerpo y medio de ventaja sobre el 3. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 2. Más abierto vienen corriendo a pareados 9 y 11. A dos largos corren el 6. Más atrás el 5, el 8. Los participantes de la séptima carrera del premio refrán segundo turno. Vuelca en el codo, va a ser el ingreso al tiro. Derecho final. Último 400 metros de carrera. Comanda las acciones. Bien serido la palizada el 1. Estirá dos cuerpos de ventaja sobre el 9. Que va decididamente en busca del puntero. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 2. Último 200 metros de carrera. Se afianza la delantera al 1. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 9. La tercera ubicación el 2 viene atropellando por el lado interior de la pista el 5. Último 50 metros de carrera. Se pone uniendo extremos de punta a punta el 1. Varios cuerpos de ventaja sobre el 9. La tercera ubicación el 5. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!